Con la entrega del carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos arribantes, pioneros y jóvenes del municipio de Quibicán en Mayabeque celebran los aniversarios de sus organizaciones. La gala promovida por talentosos jóvenes dejó plasmada la frase de que la juventud es la mejor materia prima de la patria. En este día la UJC de la provincia reconoció al compositor Jorge del Valle, quien recientemente obtuvo el premio de la popularidad en el Festival Nacional de la Canción Infantil Cantándole al Sol. Los jóvenes juegan un papel fundamental en nuestra sociedad. El apoyo a la mayor organización de masas es tarea de estos tiempos. Los CDR y la UJC a través del destacamento IX Congreso ratificaron el trabajo conjunto de estas dos organizaciones cubanas con la selección del delegado directo al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución. Primeramente es un compromiso, un compromiso para seguir el trabajo que he venido realizando en todo este tiempo. Es un orgullo no solamente para mí, sino para todos los jóvenes quibicaneros, tener la representación por vía directa de un joven en la magna cita y en la nueva generación, la responsabilidad que nos asigna esta organización, la mayor organización de nuestro país. Y como decía nuestro líder, Fidel Castro Rú, hay que seguir cumpliendo la promesa de aquella eterna noche. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.